Estaba listo para matar a Luis Suárez Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Una entrevista muy interesante, creo yo Que le han hecho a Jordan Henderson Actual capitán del Liverpool En el podcast de Jamie Carragher Pues bueno, entre otras cosas La más interesante fue cuando repasó Su estancia en cuanto llegó a Anfield Con 20 años y coincidió con Luis Suárez El cual el centrocampista admite De que Luis Suárez le menospreció Y le quitó la confianza en los entrenamientos En sus primeros pasos por el club de la Premier Según declara, le hacía sentirse inferior En los entrenamientos y le hacía bromas persistentes Bromas persistentes sobre su habilidad de entrenamiento y de trabajo Por ello confiesa Henderson Que más de una ocasión ha querido golpear a Luis Suárez Y dice Él estaba ahí haciendo gestos con sus brazos Y diciendo que ¿qué estaba haciendo? Yo lo miraba y estaba listo para matarle Estaba listo para matarle Rollo barrio Imaginaros la situación Un jugador de 20 años que viene a Anfield Pues para intentar integrarse Y que Luis Suárez pues tenga ese menosprecio Y que le hagas a bromas Como que es un paquete, etc. La verdad que eso no ayuda y es de poco compañerismo Digo yo, ¿no? Pero bueno Aún así después de todo esto Confiesa de que a la larga Que han forjado una buena relación Y que dejaron las diferencias a un lado El inglés intenció de que él intentaba hacerlo lo mejor posible Pero que al fin al ser futbolista También es aguantar la crítica Y a las personas que dudan de ti todo el tiempo Pues ahí está la entrevista de Henderson La mala relación que tuvo con Luis Suárez El bullying que le hizo prácticamente En su momento donde coincidieron En el vestuario del Liverpool Y me gustaría que opinarais acerca de esta situación La verdad que Luis Suárez Como haga lo mismo en el FC Barcelona Es un problema bastante intenso, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy en el Barça No hay jugadores patosos Por así decirlo Sí que es verdad que han pasado Por el Barça jugadores de ese calibre Como por ejemplo Oleguer O por ejemplo, no sé, tal vez Boatecno, entre otros Sin menos, sin faltar ese respeto Evidentemente Pero son jugadores que técnicamente Tampoco eran una delicia O que no estaban en su mejor momento Y pues imaginaros, ¿no? Estar al lado de Luis Suárez Donde ya sabemos Pues al menos antes Cómo se comportaba Ante estos profesionales Que intentaron hacer su trabajo Pero que evidentemente No tenían totalmente Esa técnica exquisita Como para iluminar Al charrúa En fin, señores Dejadme aquí en los comentarios Qué opináis al respecto Suscribiros al canal Para no perderos ningún solo vídeo más Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao